¿No? Ya trae un guante de bollos El que se voló la caja no traía guantes O si traía guantes O si traía guantes O si traía guantes No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Quieres que me regrese? Sí. ¿Quieres que me regrese? Sí. ¿Quieres que me regrese?